letra filtran lo que el régimen de nicolás maduro no quieres que sepas noticias de venezuela huyen de la crisis 6.159 venezolanos cruzaron hacia estados unidos en abril según autoridades migratorias hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros las autoridades migratorias de los eeuu interceptaron en abril pasado un total de 6.159 venezolanos que atravesaron de forma irregular la frontera desde méxico según cifras a las que tuvo acceso f esta cifra representa un importante aumento al compararse con la de abril del año pasado cuando tan solo fueron 36 aunque fue en pleno estallido de la pandemia de la kobe 19 también representa un importante aumento con respecto a los 459 venezolanos que cruzaron en enero de este año de acuerdo a la oficina de aduanas y protección fronteriza cvp en inglés al mes siguiente en febrero fueron encontrados 1.082 ciudadanos venezolanos y en marzo la estadística subió a las 2.740 personas intersectadas el número de venezolanos que cruzan sin permiso la frontera sigue lejos de los mexicanos la nacionalidad con más personas intersectadas en la línea divisoria con 62.578 casos en más en marzo y 65.555 casos en abril respectivamente en las últimas semanas han circulado en las redes sociales videos o impactantes fotografías de grupos de presuntos venezolanos que cruzan caminando el río bravo que separa a eeuu de méxico y que en algunos de los casos debieron ser auxiliados por diferentes fronterizos estadounidenses uno de estos grupos fue captado en mayo pasado por la cadena fox news que transmitió como hombres y mujeres jóvenes alcanzaban la orilla estadounidense algunos de ellos llorando esta semana la atención se volvió a centrar en los venezolanos después de que otro contingente de personas que se identificaban como originarias de ese país arribaran a eeuu para pasar el río entre ellos una anciana que debió ser cargada por uno de sus compatriotas quien completó el recorrido ayudado por un uniformado estadounidense que se sumó a atender la agotada mujer un bebé que hacía parte de ese grupo fue sostenido en brazos por una oficial de fronteras mientras su madre llegaba a tierra firme señores lo que tiene que vivir el venezolano es increíble y esto es lo que nosotros también hacemos un llamado porque hubo un momento que se desvió la atención de la verdadera crisis de venezuela atendiendo situaciones como el caso de santrich el caso de alex naïmsak moral y no es que se les resta importancia pero que está sucediendo señores el pueblo de venezuela está cayendo está pereciendo se está desvaneciendo hay una crisis de una pandemia mundial en venezuela la cual no se le ha dado respuesta suficiente por eso le exigen al régimen de nicolás maduro y a juan guaidó que entre la ayuda humanitaria que entre en las vacunas para que puedan solventar la crisis entonces eso es lo que también se le ha estado pidiendo le pidió guaidó desde hace bastante tiempo a nicolás maduro que por lo menos permita que ingrese la ayuda humanitaria a venezuela un país donde hay altas precariedades o bajas como lo quieran ver desde las diferentes ópticas de falta de agua falta de alimentos hay medicamentos es terrible de verdad y se espera que con ese acuerdo que ha llamado guaidó la dictadura cumpla y eeuu también se lo ha advertido que tienen que cumplir para que la ayuda pueda servir para el pueblo de venezuela y que estas conversaciones no se queden sólo en el aire y eeuu pudiera realizar también una intervención al estilo noriega o al estilo soleimani estos son análisis que nosotros podemos entender porque ya maría corina machado lo dijo que esto sólo se soluciona con una intervención y también lo dijo iván simonovic twitter carlos becho el enviado del líder opositor juan guaidó a quien el gobierno de eeuu reconoce como presidente interino de venezuela becho se quejó de que esta situación es el legado del fallecido presidente venezolano hugo chávez 1999-2013 al mando en venezuela y de la actual presidente en cuestión usurpador de funciones de ese país nicolás maduro el gobierno del presidente joe biden otorgó el pasado 8 de marzo el amparo migratorio estatus de protección temporal tps en inglés a unos 320 mil venezolanos residentes en ese país que con ese permiso no serán deportados y podrán trabajar legalmente durante los próximos 18 meses hasta el pasado 16 de mayo al menos 38 mil venezolanos habrían presentado su solicitud para recibir el tps reveló a efe el servicio de inmigración y ciudadanía uscs el plazo de inscripción concluye el próximo 5 de septiembre el pueblo venezolano está muy agradecido de esta ayuda del presidente de los eeuu porque entiende que tomó una política muy diferente a la de donald trump pero muchos tienen temor de que biden cree alianzas con el régimen de nicolás maduro aunque sea más pasivo y en ese sentido no es que se llama la violencia pero se creía que iban a derrocar a nicolás maduro o lo iban a sacar del poder aunque guaidó afirma que por la vía del acuerdo de salvación nacional esto podría ser posible comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.